Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a Conexión Sporting, programa rojiblanco donde los haya aquí en Binks Televisión. Y una vez al mes nos venimos a este escenario maravilloso, a este marco, a este plató de televisión que montamos aquí en el Hotel Asturias, en pleno centro de Gijón, en la Plaza Mayor, el cinematográfico, el oscarizado Hotel Asturias. Para hablar del Sporting, los próximos 55 minutos aproximadamente de la vuelta al trabajo del conjunto rojiblanco, ayer martes tuvieron jornada de descanso, hoy miércoles han empezado a preparar el próximo compromiso liguero que será el lunes a las 9 de la noche en la Romareda frente al Real Zaragoza, intentando superar el disgusto, el enfado que todavía tenemos los Sportingistas después de las polémicas arbitrales del bar del otro día en el Molinón frente al Racing de Ferrol, que supuso la primera derrota de la temporada para el conjunto rojiblanco en casa, en el Coliseo Sportingista. Marcha cuarto todavía, está en zona de playoff, todavía está en buen momento el equipo de Miguel Ángel Ramírez y esperemos que el próximo lunes en la Romareda pues vuelva a coger la senda de la victoria. Hoy tenemos un programa muy intenso, con grandes invitados, con muchos temas. Vamos a ver por ejemplo a David Guerra, al presidente ejecutivo del Sporting, que en un programa de la Liga, de la Liga Impulso, ha hecho balance de las inversiones que están haciendo y que van a seguir haciendo en los próximos meses, tanto en la Escuela de Fútbol de Mareo como en el Estadio del Molinón. Ha cifrado en 17 millones de euros la inversión del conjunto rojiblanco en esas infraestructuras, de cara a corto y medio plazo. Hablaremos con un compañero de los medios, conocido en esta casa también, Loren Castro, porque en su programa Radio Sporting ha destapado esta semana por los problemas técnicos que ha habido en el VAR, en cuanto a la comunicación de la sala BOR, donde estaba Sagueso Scott y donde estaba en el campo el árbitro principal, Quintero González. No había comunicación desde el campo hasta la sala BOR y por eso, entre uno por otro, no han ido a ver y a visualizar la repetición de los goles aparentemente ilegales del Racing de Ferral. Una cosa estrambótica, la verdad. Luego nos lo cuenta enseguida con detalle Loren Castro con el que hemos estado hablando. Nos va a visitar también aquí, hoy en el Hotel Asturias, un ilustre del fútbol asturiano, del Sportinguismo y a día de hoy en el Avilés, Javier Vidales, que nos va a presentar este libro. Un entrenador, el entrenador, una vida tejida con hilos de fútbol, que merece mucho la pena. Y tendremos también Tertulia, Tertulia Sportinguista, con grandes analistas de la radio como Óscar Carcedo, Diego Arribas y Manrique Saras. Mucho contenido, mucho que ver, mucho que analizar desde aquí, desde el Hotel Asturias, Conexión Sporting en Vings Televisión. Empezamos. En el corazón de Deba, un clásico de Gijón, Casta Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deba, Casa Yoli. Cierres metálicos Riestra. Expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades. Perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas. Amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares. Financiación en seis meses sin intereses. Cierres metálicos Riestra. Carretera de Serín junto a la Zalia. 985 30 85 70 o grupo riestra.es. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 85 escarizadas habitaciones. 35 de ellas con vistas al mar en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. David Guerra, presidente ejecutivo del Real Sporting. Te voy a hacer la misma pregunta. ¿Cómo se está viendo ese crecimiento? ¿Cómo se está materializando ya de verdad en el club? ¿Qué podemos ver o qué nos podéis contar? Déjame, para empezar, la enhorabuena. La sana envidia y también orgullo que un equipo de la Liga llegue a este nivel y a este avance. Porque al final yo creo que ese es el mensaje. Y para nosotros como club, temporalmente en segunda división, en la Liga Hypermotion, lo vemos de esa manera. ¿Cómo mantenemos la competitividad de todos como competición, de todos los clubs como socios, que es lo que somos, para continuar siendo competitivos? No se trata solo ya de ser competitivo a nivel regional, ni siquiera nacional. Y hablo de competencia por jugadores, pero en muchos ámbitos. Sino que tenemos que ser competitivos a nivel internacional. Y creo que este proyecto de la Liga Impulso verdaderamente nos ayuda a conseguirlo. Y caminar todos de la mano, que parecía difícil, pero que verdaderamente es posible. En nuestro caso, como decía, en un club con una situación muy distinta a la de Mallorca y Sevilla, para nosotros el plan ha significado el volver a ser competitivos, el colocarse a los estándares de competitividad que requiere este mercado y esta industria del fútbol. Nosotros tenemos el estadio más antiguo del fútbol español, tenemos la segunda ciudad deportiva más antigua de España, lo cual habla de la tradición, de los valores, de la historia y de mucho de lo que significa el Real Sporting de Gijón para todos los aficionados y para el fútbol de este país, pero hacía falta renovarlo. Y además, el proyecto llega justo con el cambio de gestión del club y muy alineado con el modelo de gestión que trae el grupo Orley Sports, con una inversión muy importante en infraestructura. Y lo he mencionado antes, había que colocar mareo de nuevo al nivel que requiere todos los ámbitos. Sobre todo a nivel de performance deportivo, con una gran inversión que hemos hecho en los edificios deportivos, pero también con el cambio de la cultura corporativa en nuestro edificio de oficinas y próximamente lo iremos viendo también en la experiencia del aficionado en todas nuestras zonas comunes, hasta el terreno de juego. Los cambios han sido muy profundos, los que hemos visto en mareo en los últimos meses. Pasando por el Molinón, como decía, el estadio más antiguo del fútbol español y que claramente tiene el espíritu, el ambiente, se respira fútbol, pero que necesitaba también actualizarlo. En diferentes ámbitos, para la generación de ingresos con nuevas zonas VIP, para el performance deportivo, con todo lo que tenga que ver al rendimiento de los jugadores, con esa renovación integral del terreno de juego, que tenía muchas deficiencias, hasta, por supuesto, la experiencia de nuestros aficionados a los que queremos poner en el centro de todas nuestras inversiones y de nuestro proyecto futuro. Todo eso habla de que el proyecto y los proyectos del fútbol en España quieren ser sostenibles en el tiempo, quieren convertirse en autosostenibles y verdaderamente vincularse a una generación de ingresos que nos ayude a continuar siendo competitivos. Y ese es el objetivo que tenemos, con esa inversión en infraestructura, pero también con la inversión en el talento y liderazgo. Gracias a la Liga de Impulso hemos podido incorporar y potenciar nuestro departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, que abarca todo lo que se relaciona con el rendimiento de nuestros jugadores, pero también hemos hablado ya de las redes sociales, hemos hablado de comunicación, hemos hablado de los departamentos de Recursos Humanos de Desarrollo Humano, todo lo que tenga que ver en el desarrollo del club, que de otra manera en nuestra situación, con nuestros ingresos y la competitividad en la Liga Hypermotion sería muy complicado. Pues gracias al proyecto hemos podido hacerlo y queremos proyectarlo hacia el futuro. Queremos seguir siendo competitivos, renovar al Real Sporting de Gijón y verdaderamente estar al nivel que requiere la competición para poder aspirar más adelante a esos resultados extraordinarios y a llegar a competir al más alto nivel de nuestra liga. Y si esto además, gracias a la suerte que tenemos del proyecto, podemos hacerlo con todos los criterios de sostenibilidad, de buena gobernanza, adaptándonos a las condiciones de los informes no financieros y a todo lo que requiere y la modernización de nuestro fútbol, creo que es una gran ventaja que todos tenemos y que además lo podamos caminar todos los clubes a la vez. Qué importante también eso que decías, hacerlo bajo esos estándares de calidad o dentro de lo que tiene que ser ahora, cómo tiene que trabajar una empresa moderna. Gracias, David. La verdad es que es muy interesante nosotros incluso en la Liga conocer al detalle cómo se están gestionando estos proyectos, que a lo mejor las obras más grandes las vemos todos, pero desconocemos pequeños crecimientos que se hacen desde los clubes que luego en realidad son muy grandes. Vamos a ver también unas imágenes de parte de este crecimiento. ¡Gracias! 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 Ahí están las palabras, las explicaciones de David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting en ese programa que ha organizado la Liga esta semana y ha puesto al Sporting como un ejemplo de club que invierte, primero los fondos CVC, los fondos propios y también ese desarrollo en infraestructura, en estructura, en tecnología y en muchas facetas, que siempre ha dicho el Grupo Orlegui que a partir de ahí es cuando se genera el proceso y se crece y hagan los resultados finalmente del primer equipo, que es lo que más le interesa a la afición roja y blanca. Esperemos que tengan razón, que ese es el camino, siempre está bien mejorar, siempre está bien crecer, cambiar el césped de los estadios, evitar lesiones, importantísimo y bueno, una serie de cuestiones que ha explicado David Guerra, el presidente ejecutivo del Sporting. Vamos con más temas, hoy en Conexión Sporting, aquí en Vings, en el Hotel Asturias, porque me acompaña un ilustre Sportingista, un ilustre ahora director deportivo del Real Aviles Industrial, pues que tiene una vida tejida con hilos de fútbol, realmente como dice este libro, El Entrenador, una vida tejida con hilos de fútbol, de Francisco Rodríguez Collazo, que conoces muy bien. Javier, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes Juan, muy bien, muy bien. Lo conoces muy bien porque es tu hijo, el autor de este gran libro de 300 y pico páginas, no llega, casi 300 páginas, con 20 temas, 20 historias ligadas a la vida y al fútbol. Sí, como vamos a ver, en este caso, mi hijo Francisco Rodríguez siempre ha acompañado al entrenador, al director deportivo, al director de fútbol base, lo ha acompañado no porque yo llegara a casa y él me recibiera, sino porque en muchos de los casos, cuando era chiquitito, pues siempre ha estado conmigo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba entrenador en la Unión Deportiva Las Palmas y él los entrenamientos, por ejemplo, de los sábados no se perdía ninguno, que era cuando no tenía colegio y ahí estaba. Y como era chiquito y a nadie le molestaba, pues se metía en el vestuario, entraba en la caseta de los técnicos, de mi caseta. Cuando estuve como director en Venezuela, pues estaba cuando yo tenía conversaciones con chiquillos, cuando tenía conversaciones con entrenadores. Y él fue grabando todo en su cabeza, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, a mí, que me da por descansar escribiendo, cuando estoy cansado me da por escribir, agarro el teléfono y empiezo siempre a colgar cosas en las redes, cosas que a lo mejor me han sucedido a mí ese día de entrenamiento, ese día en una gestión de un problema de grupo o lo que fuera. Y luego saco como reflexiones pensando de que a otros compañeros les puede servir, a compañeros que pueden estar más allá del otro charco, o sea, del charco que tenemos aquí, de la Nación Atlántico. ¿Y qué ocurre? Que mi hijo Frank, sin yo saberlo, Francisco, fue todo grabándolo. Tomando notas y apuntándolo todo. Y entonces de ahí fue cuando el año pasado me sorprende con esta idea, con un libro que son 20 hilos de fútbol y de vida. Es un libro enfocado, puede ser una guía para el entrenador, pero sobre todo puede ser un bastión de fortaleza para el entrenador de formación, para no tirar la toalla nunca y seguir, porque ahí van a verse reflejados, van a ver una persona que viene del barro, que viene de crearse a sí misma, de entrenar 15 años cobrando 0 euros, de nunca tirar la toalla, de seguir pensando de que el motivo es lo más importante y el motivo eran esos chiquillos que yo tenía entrenándolos. Y luego llegaron otras cosas mayores. Entonces, pues bueno, mi hijo, vuelvo a repetir, se ha encargado de todo esto. Y luego es un libro que no solamente sirve para el entrenador como motivación y como guía, sino que sirve para el padre, para conocer más al entrenador que está con su hijo, sirve para el propio jugador, porque se habla de fundamentos del juego, pero muy entendibles, muy entendibles. No es el léxico que, por ejemplo, pueda utilizar una persona muy técnica, que parece que habla para cuatro y no para cuatrocientos. Este libro lo puede entender un jugador, un padre, un técnico. O sea, que es un manual, es una guía de cualquier amante del fútbol, que quiera entenderlo un poquito desde dentro, pero con lenguaje sencillo. Y, por ejemplo, veo los 20 hilos, bueno, el prólogo, lógicamente, de Javier Vidales. Y luego, primer hilo, primer punto, el método direccional, que siempre te ha caracterizado en tu carrera como director deportivo, como entrenador, eso no podía faltar. Luego, talento, modelo de entrenamiento, herramientas, cerebro... Bueno, cuestiones que son intensamente ligadas al fútbol, pero también a la vida y a esas experiencias que habéis vivido como familia, en este caso, con tu hijo. Muy bien, Javier, ¿y cómo se puede encontrar este libro? ¿Dónde se puede comprar? Porque yo te lo agradezco mucho, que a mí me lo ha regalado. Lo tengo más aquí dedicado, lo cual es un lujo para mí. Pero quien nos esté viendo y lo quiera comprar, ¿cómo lo hace? Bueno, pues la verdad es que lo lleva mi hijo y no estoy muy... Sé que en librerías en Gijón, por ejemplo, aquí en toda Asturias lo hay, sino lo piden en Amazon también. Y luego mi hijo también se encarga, contactan con él y directamente yo hago una dedicatoria y se le manda personalmente a la persona. Me ha personalizado por Javier Vidales, un lujo. El entrenador, una vida tejida con hilos de fútbol. No puede faltar en cualquier biblioteca de cualquier amante del fútbol y de cualquier persona que le guste mínimamente un poco la lectura y este deporte. Y por cierto, problema que te corte la portada. Chulísima, sí. Esta portada tardó en hacerse hilo a hilo, porque esto sí que es hilo a hilo. Esto es un óleo, está hecho por mi hija, que ha hecho arte, diseño gráfico y tardó tres meses en hacerlo, porque ves el céspecito de esto y es... Sí, sí, sí. Está precioso, precioso. Vamos a volver a enseñarlo y además se ve en medio algo que hacías tú referencia, el océano Atlántico, que tanto has cruzado cuando fuiste a Venezuela, volviste cuando estuviste en Canarias en pleno océano Atlántico también mucho tiempo. Y bueno, que también es nuestro océano como parte del mar Cantábrico, del Atlántico. Pues chulísimo la portada de... ¿Cómo se llama tu hija? Almudena Rodríguez. Almudena Rodríguez, una artista y el libro de Francisco Rodríguez con el prólogo de Javier Rodríguez Vidales. Enhorabuena, familia con inquietudes, eso siempre está bien. Oye, inquietudes tengo yo con el Sporting y con el Real Avilés, que estás de director deportivo, imagino además que hoy, un día frenético, te agradezco un montón, que hoy 31 de enero estés aquí con nosotros, porque ha habido movimientos en el Real Avilés, hay que reforzar el equipo, se ha reforzado y se está a tiempo todavía, ¿no?, de intentar conseguir cosas importantes este año. Sí, estamos ahí todavía trabajando en ello, no es un mercado fácil, ni muchísimo menos, menos en estas categorías todavía, porque los jugadores que lo están haciendo bien no quieren salir como es normal de sus clubes, los clubes tampoco los dejan salir, y en este momento cuando traes un jugador es para dar un salto de calidad, para reforzar algo muy concreto, y es muy complicado, ¿no?, pero hasta que no suene la bocina, pues seguimos trabajando en ello. En el momento hemos traído lo que entendíamos que necesitábamos más, que era un centro campista, porque además los problemas que hemos tenido en la temporada han sido todos en el mismo espacio, en el medio centro, cuando hemos tenido las bajas de Edu Cortina y de Mecerreyes, y no hemos tenido respuesta, entonces ahí hemos traído a un muchacho, a Alberto Martín, que seguramente nos va a dar mucho oficio en esa zona del medio campo, equilibrio y más posibilidades al entrenador, y luego hemos traído también un extremo, de estos que van al espacio, que toman profundidad con y sin balón, un chico muy jovencito, que ya por el verano lo quise traer, Raúl, que se formó en el Sevilla, y ahora ha llegado hoy por la mañana, pues Íñigo, un central que también nos hacía falta, porque hemos tenido la baja de Mauro, y bueno, andamos ahí con algún problemilla por atrás de lesiones también. Bueno, pues que haya muchísima suerte en el Real Aviles Industrial, a ver si se engancha la parte de arriba, todavía hay opciones de meterse, y se nota, se va notando la mano de Javier Vidales. Oye, ¿del Sporting qué? Javier, ¿cómo lo estás viendo? Vamos a hablar ahora mucho en la tertulia, primero con Loren Castro, luego con Enrique Saras, Diego Arribas y Óscar Carcedo. Del tema VAR, vamos a hablar mucho del tema VAR. ¿Tú como profesional entiendes lo que pasó el otro día? Que haya habido un problema en la comunicación, que no sé qué, que no hayan avisado desde arriba que había habido una falta clarísima a Robert Pierre, que por eso estaba solo el delantero del Racing de Ferrol, y que habiendo un VAR no haya salido siquiera del árbitro principal el ir a verlo, el pedir las imágenes para al menos cerciorarse de por qué llegó solo cuando era evidente que había habido una infracción. Son problemas, es como la pelota dividida en tenis, cuando la pelota viene en un partido de tenis de dobles, cuando viene la pelota entre dos jugadores, siempre cabe la duda de si voy yo o vas tú, por eso uno se coloca más por delante y el otro más atrasado, a pesar de que están los dos en carriles diferentes, ¿verdad? Pero la pelota que viene dividida siempre es la que genera más problemas por la duda, y yo creo que en estos temas está surgiendo un poquito también el tema de quién agarra la responsabilidad de verdad, no sé si me estoy explicando. En teoría el árbitro de campo. Debiera de ser. Si tiene 30 años, el de arriba es Agueso Escoz, de 40 y tanto, si no le llama, el de abajo yo entiendo que le dice, hombre, es que si no me llama, es que no ha habido nada, lo estará viendo. Pues ya, chico, pero es que igual tienes tú que asumir esa responsabilidad, que para eso estás tú en el programa. Debiera de serlo. Muchas veces ocurre en la vida, en cualquier orden, que cuando a una persona se le da una responsabilidad muy grande, no es dársela en un lugar pequeño, cerrado, y decirle tú eres el responsable de todo esto, sino hacerlo muy fuerte de cara a todo el mundo. A esa persona hay que hacerla muy fuerte. Al árbitro, en este caso, que es una persona que en un partido de fútbol las cosas van todas muy rápido, los jugadores cometen errores porque todo va muy rápido. Yo, por ejemplo, como entrenador, buscaba siempre tres alturas para ver el juego. Me metía dentro, todo iba muy rápido, me ponía al margen en el terreno de juego cuando estábamos entrenando, iba rápido, pero no tan rápido, y cuando me ponía más alto, yo veía más fácil todos los errores, pero era irreal, porque ves las cosas mucho más despacio. Entonces, te parece que el fallo es algo que no es lógico, pero cuando te metes ahí dentro, te das cuenta que todo va muy rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que al árbitro le ocurre lo mismo. Al árbitro le ocurre lo mismo. Entonces, por eso yo digo que al árbitro hay que darle la responsabilidad, pero también la fuerza a la vez. También la fuerza. Y yo no sé, porque me da la sensación de que ha habido ahí, no solamente en segunda división, sino en primera división, está ocurriendo de manera constante un poquito, que al árbitro parece que se le quita un poquito, o a mí me da la sensación que se le quita un poquito la fuerza. Sí, fuerza yo creo que le han dado con el mecanismo, con un señor arriba ayudándote, con otro que tira líneas, con la posibilidad de parar el juego, dar marcha atrás, ir a verlo. Sí, pero por eso digo que el de arriba debiera ser un apoyo, y no una inducción, sino un apoyo. Es un apoyo, porque desde arriba vuelvo a repetir, las cosas se ven de otra manera, tú puedes ver el error, puedes ver un fallo, vale, muy bien, perfecto, pero luego está la interpretación, y la interpretación, si no va de la mano con la realidad, no vale. Porque desde arriba podemos ver una mano que no sé qué más, pero abajo estamos viendo cómo salió la trayectoria, el por qué ese jugador se desequilibró, y a lo mejor desde arriba no lo vemos. Abajo sí lo estamos percibiendo, porque a un jugador para moverlo en el aire solamente con un dedo lo mueves. Esa es que la imagen creo que es clara, vamos a intentar conseguirla para que los espectadores la puedan ver, que está circulando en redes sociales, es que le da un manotazo en carrera, le tira el culo, y no lo van ni a comprobar, con lo cual dice, te puedes equivocar, puedes no haberlo visto, pero lo que no puedes es no ir a comprobar algo que ha acabado un gol, y que te están diciendo claramente que las pesquisas son obvias de por qué llega solo ese delantero, en condiciones normales jamás puede llegar solo a un centro lateral sencillo como era ese. Claro, para decidir una jugada, o cierras mucho el por qué esa jugada se penaliza así, o sea, es así y punto, o si no, lo dejas en manos de interpretación de quién, del árbitro, más nada. Oye, que no me quiero tampoco seguir con esto contigo, porque al final estás el director deportivo de un club, tampoco voy a protestar contra un gremio que no te puede ser hasta contraproducente. No, 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 estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que se le debiera hacer más fuerte al árbitro. Correcto, por eso mismo, pero bueno, quiero hablar de fútbol contigo, ya que sabes tanto de fútbol y de nuestro Sporting. ¿Cómo lo estás viendo? Nos sorprende a todos, creo yo, tal como lo veíamos en agosto, nos daba pánico esta temporada, veníamos de dos años consecutivos viendo al equipo décimo séptimo, coqueteando con la zona de descenso, y este año, a pesar de los malos arbitrajes, que no lo dices tú, lo digo yo, yo creo que le han quitado 6-7 puntos al Sporting, ahí está cuarto, ahí está mereciendo ganar casi todos los partidos, y ahí está sin que sea inferior a nadie o a casi nadie bajo mi punto de vista, no sé si coincides conmigo. Yo no sé si tú te acuerdas, Juan, la última vez que vine aquí estuvimos hablando sobre el Sporting, evidentemente este es un punto de encuentro del Sporting, y estábamos hablando sobre el tema del delantero en el Sporting, yo no sé si tú te acuerdas que yo decía que yo no estaba tan negativo, tan negativo, y yo decía de aquella, los delanteros, es verdad que el único delantero, podríamos decir referencia, o parecido a un referencia que tiene el Sporting, es Yuka, pero yo comentaba aquella, que ya empezaba Juan a jugar también de atacante, y estaba el tema de... ¿Geraldino, Campuzano? No, de Campuzano, sobre todo Campuzano, yo a Geraldino no lo conozco, y yo decía que eran jugadores muy difíciles de defender, más difíciles de defender que el delantero referencia, y que eso iba a dar riqueza a la plantilla, que iba a dar riqueza al entrenador para hacer diferentes cosas, ¿qué estamos viendo con el juego de Juan Otero? Que cuando el Sporting tiene que defender en un bloque más bajo de lo previsto, y tiene que contraatacar con metros, con espacios a las espaldas de los defensas contrarios, es un problema muy gordo para ellos, porque Juan Otero en carrera hace muchísimo daño, cuando el equipo rival te espera en campo propio, y tú llegas muy fácil al área contraria, y gestionas muchas situaciones en área contraria, por el otro lado, Campuzano es un jugador que es una ratuca de área, es muy inteligente, es muy listo, esto ya te habla de que el Sporting tiene variabilidad, para poder atacar al equipo contrario, con lo cual, si tú atacas siempre de la misma manera en esta categoría, terminan defendiéndote bien, y acabas, pues... Contra un muro. Exactamente. Ahora, cuando tú tienes diferentes tipos de delanteros, eso te da unos argumentos tremendos, porque el entrenador, hasta donde alcanza, es crear un modelo de juego, una manera de actuar en relación a las capacidades que tiene de sus defensas, de sus centrocampistas, pero luego en las áreas los entrenadores tienen muy poco que ver, en las áreas tienen que ver las capacidades que tienen tus jugadores. Por eso yo digo que el hecho de tener a Juan Otero, que es un jugador muy vertical, muy potente, que con espacios mata a cualquiera. El hecho de tener a Campuzano, que es otro tipo de delantero, ahora vamos a ver cómo entra Mario, de repente, el que ahora Yuka esté de suplente, las personas somos como somos, y de repente, pues a lo mejor, a Yuka le sale esa vena de buscar dentro de él, y encuentra la versión buena de él, y de repente te encuentras con tres, cuatro delanteros, pues muy bien. A mí me está gustando mucho el Sporting, parto de ahí, y sobre todo, pensando como entrenador, que ya lo comentaba aquella también, yo veo, te pongo un ejemplo, el lateral derecho, yo como entrenador tengo a Gaspar, y tengo a, ¿cómo se llama el otro chico? El que vino de la Ponfe. Guille y Pascano. Pascano. ¿Qué ocurre? Que yo digo, vamos a ver, yo quiero jugar con un lateral de largo recorrido. Guille. Guille. Quiero jugar con un lateral que no sea de largo recorrido, porque voy a dar el recorrido con el otro lateral, por aquí ataco con un extremo, y por el otro lado tomo la profundidad con el lateral. ¿Qué ocurre? Que eso está ocurriendo en todas las líneas del campo, o sea, el Sporting tiene futbolistas de diferentes capacidades en cada posición, dobladas, en todas dobladas. De hecho, hay una riqueza, a mí me está gustando mucho, y la verdad que estoy muy esperanzado, no solamente por el Sporting, sino por el fútbol asturiano, porque yo soy de los que digo que si Sporting y Oviedo están en primera edición, nos vamos a beneficiar todos aquí. Todos, todos, porque el Avilés, por ejemplo, pues tendrá acceso a algún jugador del Sporting que no le sirva en primera edición y que te lo puedan ceder. Y que te lo puedan ceder. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Muy bien, pues ese es el análisis de Javier Vidal, es del actual Sporting. ¿Le ves arriba, le ves que aguante durante toda la temporada lo que queda? Yo creo que si aguanta, va a tener muchas posibilidades de ascender, eso lo tengo claro. El problema es aguantar, porque es una categoría, bueno, el fútbol a día de hoy es complejo en cualquier categoría. Estamos viendo de que no hay partidos de, para encontrar un partido de 3-0 tiene que ser un partido de estos de locura. El Girona en primera y poco más. No encuentras, pero ocurre en segunda B, ocurre en todas las categorías. Entonces, ¿qué ocurre? Yo lo que estoy viendo es que veo un Sporting del Fijón muy determinado, el plan lo tienen muy claro y a mí la verdad es que me está gustando mucho. Igual que digo, que el otro equipo a estudiar, no lo había dado en este caso, yo, por ejemplo, vaticino de que va a haber un derbi posiblemente de los más bonitos de los últimos años. Me da la sensación. Tiene pinta. Pensé que ibas a decir un derbi en el playoff. No. Sería ya, vamos, eso hay que paralizar el principado si eso llegara a ocurrir. Pero bueno, ojalá, ojalá estuviéramos en primera el año que viene de una manera o de otra en los dos equipos que eso sería bueno. Javier Vidal, pues mucha suerte en el Real Avilés y que vaya muy bien este fantástico libro El entrenador, una vida tejida con hilos de fútbol de tu hijo Francisco Rodríguez, de tu hija Almudena Rodríguez también con la portada fantástica del libro y con el prólogo del gran Javier Vidal es que hoy hemos tenido la suerte de contar con él aquí en VINX Televisión desde el Hotel Asturias. Javier, lo he dicho, mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan, por tenerme aquí. Una pausa y enseguida hablamos o vemos la charla que manteníamos con Loren Castro a propósito del VAR, de todo lo que pasó en el Molinón, de esa desconexión que parece que hubo entre la sala BOR y el árbitro principal y luego la tertulia con Manrique Saras, Diego Arribas y Óscar Carcedo. En el corazón de Deba, un clásico de Gijón, Casa Yoli. Especialidad enfabada, arroz con leche y tortillas de patata. Amplio aparcamiento, zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio. En Deba, Casa Yoli. Cierres Metálicos Riestra, expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades, perfiles, postes, cubiertas, paneles de fachadas, amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares, financiación en seis meses sin intereses. Cierres Metálicos Riestra, carretera de Serín junto a la Zalia, 985 30 85 70 o gruporiestra.es. En la Plaza Mayor de Gijón, Hotel Asturias. Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre. Más de 85 escarizadas habitaciones, 35 de ellas con vistas al mar en el hotel más emblemático de la ciudad. Eventos, bodas, reuniones. Hotel Asturias. Ven y vuelve a empezar. Seguimos en este plató espectacular del Hotel Asturias para Binks Televisión, para Conexión Sporting, hablando del conjunto rojiblanco tras la conversación de fútbol que siempre presta mucho con Javier Vidales. Vamos ahora a ver otra conversación también de fútbol pero un poco más de lo que indigna a la afición del Sporting. Vamos a hablar de lo que pasó en ese Sporting Racing de Ferrol, en ese problema de comunicación que hubo entre la sala BOR y el árbitro principal porque ayer, antes de ayer, Loren Castro en su programa de Radio Sporting desvelaba una información que le llegaba de una fuente del Comité Técnico de Árbitros reconociendo que había habido un problema de comunicación que desde el campo no se podía hablar con la sala BOR y que quizá por eso uno por otro nadie se atrevió a revisar ni el primer gol del Racing de Ferrol ni tampoco el segundo. Hemos hablado ayer con Loren Castro. Vamos a ver la charla que manteníamos en la radio autonómica. Pues conectamos directamente con nuestro compañero de Radio Sporting, Loren Castro. Loren, ¿Qué tal, Juan? Muy buenas, muy buenas noches a todos. Bueno, porque ayer contabas esa información que ha llamado tanto la atención que parece tan extraño que da que pensar, que da pie a los que creen en teorías de la conspiración o que creen que puede haber una mano negra o que puede haber decisiones puntuales que perjudican, no sé si voluntariamente, a algunos equipos o qué es lo que está pasando. Porque cuéntanos, Loren, ayer desvelabas en tu programa, insisto, Radio Sporting, que se había estropeado la comunicación entre el árbitro del partido, Quintero González, y el árbitro que estaba en el VAR, Sages o Scott. Y eso que fue clave para que no fuera o no pudiera haber repetida la acción del 1-1 del Ración de Ferro o esa falta clarísima que se ha visto ya por todas partes que le hacen a Robert Pierre. Bueno, por poner en contexto, yo quiero decirlo primero que yo no creo en ninguna teoría de la conspiración. Yo creo que son simplemente malos profesionales y ya está. Y hoy nos perjudican y mañana puede salir perjudicado un rival del Sporting y por ende beneficiado el Sporting. Lo que sucede en el partido en un momento puntual y más que puntual, porque es la toma de decisión de si gol o no gol, es que hay un fallo de comunicación entre el árbitro de campo, como bien has dicho, y la sala board. Hay un fallo puntual de comunicación en ese momento y en varios momentos del partido. Es decir, no fluía la comunicación bien a lo largo del encuentro. Se ve en el córner que a la postre fue el gol del Sporting o gol de Cali Quierdoz, el 1-0. Y luego también con la decisión del árbitro de campo en primera instancia señalándose el pinganillo y diciéndole incluso a Robert Pierre que se espere. Deja que los jugadores del Racing, como no podría ser de otra manera, celebren el gol del empate y posteriormente se va hasta el centro del campo. Esto hasta aquí es algo habitual en cualquier partido y ahí está a la espera de la comunicación. El árbitro se le ve hablar por el pinganillo pero con quien está hablando es el cuarto árbitro. No es la sala bar. La sala bar sí podía comunicarse. El cuarto árbitro por móvil o por otro tipo de medio sí está hablando con la sala board, entiendo yo. Yo esto no lo puedo confirmar. Lo que sí sé es que el árbitro sí recibe directrices y consignas desde la sala desde la sala a durante todo el partido. Es decir, si Sagesov considera que no es sufición del contacto, considera que no hay falta, la decisión se toma en minuto y medio, no en ocho minutos. O sea, lo que entiendo, Lore, por responder. Y termino, y termino, Juan, si el árbitro de Ebar o el propio árbitro de campo dice, no lo tengo claro, quiero ver la jugada, en ningún caso ese audio que ahora tienen que ser públicos se podría haber reproducido porque el árbitro que tiene que tener contacto audio con la sala board pues iría a la pantallita y no podría dame una toma, dame esta toma, quiero ver este ángulo, lo que estamos oyendo últimamente. Ese es el problema, que además se vio que luego inmediatamente después de autorizar el gol fue a cambiar el pinganillo, fue a un tema técnico que algo le pasaba que lo vimos todos y no entendíamos nada, ocho minutos, parecía una falta clara, no la va ni a ver, que es lo que más enfadó a todo el mundo, que es que, oye, hay una duda y un jugador que va al suelo y una posible falta, vete a verla, que menos. El tema es que podría haberla ido a ver, pero desde abajo no podría estar en contacto el árbitro de campo, Quintero González, con Sageso Scott, que estaba en el VAR para decir, oye, ponme retras un poco, ponme esta imagen, acércamelo, tal. Ese fue el problema, Sageso Scott no fue de moto propio, dijo, oye, espera, ven a verlo o avisa al cuarto árbitro para que le diga y que venga a verlo, que yo le pongo la imagen, se la repito tres o cuatro veces, aunque sea, o pásale el móvil o de alguna manera estamos en contacto. Claro, claro, tú imagínate el escenario, el árbitro de moto propio, Quintero González, decide él ir a la pantalla de campo y ese audio no podría salir, ahí han salido audios del Valladolid Racing en decisiones arbitrales, el audio del Sporting Racing de Ferrol no hubiera salido porque no podría existir ese audio, con lo cual, imaginemos que finalmente decide que es gol y nos quedamos sin conocer ese audio, sería aún peor el escándalo, o sea, sería aún peor. Ellos por curarse un poco en salud, dicen, bueno, no hay audio, es otro peor, entonces, ¿cómo voy a dar, anular algo que no tengo claro que lo pueda anular? Correcto, y además, el árbitro de campo, pues Quintero González, pues es un árbitro de 30 años, es un árbitro joven y el peso específico de Sagan Sozkod en el Comité Técnico de Árbitros es muy grande, tiene un peso específico muy grande, son 43 años, es un árbitro exclusivo de VAR, lleva sin pitar desde el año 2022, es un árbitro que desde que llega al VAR se instaura en el VAR y es un árbitro que además es reincidente con respecto al Sporting, es reincidente. Ahora vamos con eso por terminar y por matizar, vale, hay un error de comunicación, un fallo técnico que puede pasar, pero desde el VAR Sagan Sozkod puede comunicarse con el campo, con lo cual podría haber dicho, oye, yo estoy viendo aquí una posible falta, una agarrona Robert Pierre, va la mano al cuello, por lo menos, ven a ver cómo analizas tú la intensidad, no se lo dice Sagan Sozkod y como bien apuntas, es reincidente, que es el del gol en fuera de juego de Cartagena, que también le perjudicó casualmente al Sporting y luego... Y benefició al Eibar puntualizar esto y benefició al Eibar en aquella ocasión... ...y Puzcuano, ¿no? O sea, de esos coces de Gipuzcuá. Sí, bueno, es de San Sebastián, de Donosti, todo el mundo puede decir es de la Real Sociedad, los árbitros tienen equipos, no nos olvidemos. Bueno, eso ya para conspiranoicos, pero bueno, casualmente, el Eibar es un rival directo del Sporting y le afectó tremendamente para bien al Eibar que el Sporting perdiera en Cartagena y perdiera en casa con el Racing de Ferran. Bueno, eso es un dato que cada uno lo interpreta como quiera. Pero luego es verdad que hay mucha juventud. El árbitro principal, Quintero González, pero él también podría haber dicho voluntariamente, oye, espérate, ponme toda la imagen. Si no me la puedes parar, no podemos comunicarnos, no puedes ampliar, no puedes buscarme un ángulo, no me lo busques, pero al menos quiero verlo, que por lo menos lo veré repetido, si hay inercia, si se tira encima de Robert Pierre, si le agarra el cuello, si no, si Robert Pierre resbala, o sea, puede verlo. Tampoco decide Quintero González ir. O sea, que muy mal Quintero González. No decide precisamente por lo que yo te decía al principio, porque los árbitros tienen un cierto código interno. No se replican. Nunca se van a replicar. Ya, y se pilla del veterano que como no me dijo nada. Del veterano, el veterano gana el 99% de las disputas o conflictos o incidencias de los partidos. Las gana siempre el veterano en primera división y en segunda división porque hay cierto respeto, podríamos decir, que yo creo personalmente que es una falta de profesionalidad. Yo siempre diré que cuatro ojos ven mejor que dos y yo creo que un profesional en el ámbito laboral que sea tiene que poder tomar la mejor decisión porque las decisiones son trascendentales y me da igual que sea la jornada 24 que la 1 pero puede ser la 41. Pues sí, Loren, por último, y el segundo gol tampoco se va a revisar, no se tienen las líneas porque no hay comunicación porque fuera de juego hay. Otra cosa es que influya y no influya, se puede interpretar pero tampoco se lo enseñan al árbitro. Esto es más complicado porque si te das cuenta los árbitros generalmente, salvo alguna excepción, no suelen ir a ver los fueras de juego. Los fueras de juego sí que hay el peso el peso de la decisión final de un posible o no fuera de juego es siempre desde la sala desde la sala es siempre desde el bar siempre. El árbitro no suele... Cuando es una jugada directa que el balón va al que está fuera de juego vale, tiran la raya se supone que la tecnología pues las tira bien. ¿Tú la has visto en la retransmisión televisiva? No, no, por eso te digo que yo no he visto que desde la sala ni siquiera hayan dicho no offside no se ha tenido en cuenta y cuando es un tema de interpretación de si participa o no en la jugada si molesta o no molesta al defensa al portero ahí sí suele ir a verlo el árbitro porque vale ahí fuera de juego se ve pero él puede interpretar que no molesta que no interviene en la jugada pasó con un gol de Griezmann y quiso verlo para decir oye sí está pero no considero que moleste a nadie no influye en el desarrollo de la jugada pero es que ni van ni tiran la raya tampoco hacen nada Hay un partido entre España y Francia en el que este debate se reproducía de nuevo el fuera de juego esto es opinión mía yo creo que sí que influye porque influye en la actitud de Cali Quierdoz claro totalmente de acuerdo entonces es influyente porque Cali Quierdoz hubiera tomado otra decisión pero tampoco tampoco hablan y eso tampoco hablaron por el problema de la comunicación del fallo técnico o no hablaron porque al señor Sageso Scott no le dio la gana de tirar las rayas y no le dio la gana de avisar es decir oye cuidado que puede haber también fuera de juego yo creo que los problemas técnicos técnicos no de aplicación del reglamento yo creo que los problemas técnicos son más habituales de lo que pensamos en los diferentes campos y en los diferentes partidos son bastante más habituales de lo que creemos y hay ciertos protocolos que los colegiados tienen que cumplir para informar es decir yo no puedo llevar a un campo las herramientas para arbitrar y que me falle una de ellas porque ya estás de protocolo Lore perdona si los dos equipos detectan o lo verían que no funciona un sistema de comunicación entre el BOR y el árbitro tienen derecho por protocolo a decir oye que hacemos esperamos a que se arregle porque el molino pasó no hace mucho partido copa y se paró el partido hasta que se arregló el tema en aquel momento no se arregla sí sí pero en ese momento no se arregla se comunica y deciden seguir el partido pero lo sabían los dos equipos se habló se propuso oye que hacemos pasa esto yo hasta donde sé el Sporting entiendo que pues no sé si Barcia o no sé si Carlos Llamas no sabría decirte quién podría ser o Mario Cotelo como delegado tienen esta información y consideran que es suficiente dicho esto entiendo que desde el club esto va a tener recorrido cero porque la decisión del Sporting es de mantenerse con un perfil bajo con respecto a las críticas a los árbitros es algo totalmente respetable vamos por lo que cuentas esa información de que el Sporting no va a recurrir de ningún tipo ni hay posibilidad que ya en redes sociales se dice hay que repetir el partido no 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 además además he consultado el reglamento IFAF y en ningún caso en ningún caso por ausencia de estos de esta falta de problemas técnicos en ningún caso daría para repetir el partido en ningún caso es bastante explícito ni me suena ni me suena ni hay antecedentes en este sentido pero estás jugando con un marco legal con unas normas con una tecnología la tecnología se estropea y te perjudica claramente por decisiones humanas pero basadas quiero pensar en lo tecnológico y tampoco vale nada y sale perjudicado el Sporting una decisión en contra de tu equipo siempre te va a doler y siempre vas a rebuscar es obvio pero nosotros los medios de comunicación lo que debemos exigir más allá incluso de los clubes es exigir profesionalidad hay que poner todo de tu parte para hacer lo mejor posible tu trabajo seas árbitro seas periodista o seas futbolista no se le puede pedir honestidad al fútbol no se le puede pedir honestidad al futbolista a los entrenadores a los presidentes porque claman cada vez que sacan algo en contra de ellos sacan comunicados inmediatamente exigiendo que no habría fútbol sin árbitros y yo digo que el fútbol tiene que mejorar pero tienen que empezar a mejorar ellos por supuesto son un estamento que encima tienen la piel muy fina cometen muchísimos errores cosas que no tienen explicación como que el señor Sagesos Cozno haya avisado al árbitro puede haber una duda intenta verlo de alguna manera y luego encima protestan si los criticas o si los clubes levantan la mano o si algún jugador o algún entrenador habla abiertamente de que se siente atracado encima sanción de 8 partidos o 4 partidos eso es eso es tremendo y el fútbol efectivamente tiene que empezar a mejorar por ahí porque sin los jueces no funcionan y no hay sensación de honestidad de credibilidad y de profesionalidad y transparencia y transparencia que los audios están muy bien pero están editados y no son en directo y no sabemos lo que cortan o lo que no cortan y luego hay días como este que no podemos escuchar nada porque se cortó casualmente la comunicación en fin derecho al pataleo por lo menos que es lo único que nos pueda quedar y sobre todo periodísticamente Loren te agradezco que nos cuentes el protocolo lo que pasó realmente y por qué tomaron esas decisiones tan malas tan mal tomadas que perjudicaron tanto al Sporting pero bueno al final esa es la explicación al menos que nos has contado Loren Castro Radio Sporting compañero amigo gracias un placer Juan muchísimas gracias a vosotros seguimos aquí en el Hotel Asturias en el centro de Gijón en la Plaza Mayor en este oscarizado Hotel Asturias mejor no podíamos estar y es tiempo para más opiniones más voces más impresiones de Sportingistas en la tertulia hoy con los amigos habitualmente colaboradores de la hora rojiblanca en la radio como Manrique Saras a mi derecha del todo que tal Manrique muy buenas muy buenas noches Diego Arribas en el centro que tal Diego buenas noches y Oscar Carcedo más cerca de mí que tal Oscar como estás hola que tal muy bien bueno más oscarizado que tú nadie mira que bien ahí lo pillaste sí señor bueno celebro que estemos de buen humor porque creo que el Sportingismo todavía sigue cabreado sigue enfadado con lo que pasó en el VAR lo que nos acaba de explicar Loren Castro que no haya posibilidad de que el árbitro pudiera hablar y preguntarle al de la sala BOR que tampoco haya salido ni del árbitro de campo ni de Sageso Scott en el VAR la iniciativa de decir oye ponte a ver ven un momento ven la repetición y mira la colleja que le dan a Robert Pierre que le tiran abajo ¿cómo se explica cómo se entiende todo esto Oscar? yo lo entiendo mal o sea no entiendo y mira que siempre estamos con ese debate Manri y yo de que yo soy partidario quiero ser partidario de que no hay una persecución en el Sporting porque siempre digo lo mismo si creyera que hay una persecución arbitral contra nosotros se me quitarían las ganas de seguir viendo este espectáculo porque entendería que está todo orquestado y me niego a ello pero claro partidos como el otro día pues dan de comer a opiniones como las de Manri a ver es que a mí ya lo extraño no es que haya anulado el gol o no sino que no haya ido a verlo que por mucho que este estrope el pinganillo ¿qué pasa? que el lenguaje gestual no existe ¿qué pasa? que nadie puede decirte ven para acá ven para acá y míralo ven para acá y míralo o sea que se podía haber mirado y una vez que lo miran pues deciden yo también a fuerza de ser sincero creo que sí que hay un agarrón a Robert Pierre pero que es ligero no es de estos clarísimos que dices joder es que lo derriba yo también creo que Robert Pierre en cuanto nota el contacto se deja caer ¿vale? que hay ese contacto sí que obstaculiza sí que es suficiente para anular el gol yo tengo mis dudas pero lo que más me duele es que no lo hayan revisado sí es que contigo totalmente en lo de la revisión pero no estoy de acuerdo yo creo que es una falta clara se abalanza sobre él le va al cuello le da una especie de colleja le tira es que encima ¿cómo se va a dejar caer Robert Pierre asumiendo el riesgo de que se quede completamente solo el delantero frente a Rubén Yáñez? yo creo que vamos bueno Manrique por alusiones tú que sí crees en la teoría de las conspiraciones ¿qué crees que está pasando aquí? yo no puedo asegurar que hay una conspiración contra el Sporting lo que sí observo desde hace mucho tiempo es que todas las decisiones siempre cuando nos afectan de una manera ya decisiva siempre son en contra parece que el VAR en vez de ayudar al Sporting siempre le perjudica todos los partidos que vimos esta temporada Cartagena Leganés ahora etcétera siempre son en contra del equipo entonces me resulta extraño que temporada tras temporada siempre hay una serie de equipos que son más favorecidos que otros y el Sporting en este caso siempre es de los más perjudicados y este año el más perjudicado es de la categoría seguro porque yo creo que el Sporting ahora mismo si el VAR hubiera sido justo con nosotros yo creo que seríamos líder claro de la categoría y ahora nos vemos abocados a un cuarto puesto y muy cerca ya de los perseguidores que eso también va a afectar un poco a la moral del equipo y la verdad que es preocupante y Orlegui dio la vuelta a muchas cosas en el Sporting desde que llegó y yo creo que una de las asignaturas pendientes que tiene es darle la vuelta al tema del arbitraje yo creo que tienen que investigar y saber qué pasa y tomar las medidas oportunas para cortarlo porque si no yo creo que no nos van a dejar estar arriba estoy convencido a ver yo entiendo que todos los equipos piensan lo mismo nadie ve cuando le favorecen y siempre se monta un lío cuando te perjudican pero Juan, ¿tú crees que el VAR no hubiera entrado en otro campo y hubiera tomado otra decisión con la jugada de Robert Pierre? ¿Di el campo? Butarque por ejemplo No, Butarque y otros muchos O Ipuruba No quiero decir campos más cercanos incluso pero otros campos todos conocemos que hay unas decisiones que siempre favorecen entonces quiero saber por qué a unos siempre es en contra y a otros siempre es a favor porque ya puede ser un día casualidad pero es que los datos son muy objetivos Son varios partidos en los últimos dos meses desde que el Sporting se metió en ascenso directo el día de Leganés son dos puntos el día de Leibar ese penalti a cote son dos puntos el gol en fuera de juego del Cartagena que lo revisan y nos tiran la línea ahí como medio torcida es otro punto más y los dos de Ferrol son ya ocho puntos siete ocho puntos Diego tú que eres de los de Manrique puede haber teoría o de los de Oscar que se niega a pensar yo no quiero creer en conspiraciones lo que pasa es que cada vez cuesta más no creer en ellas no conspiraciones yo creo a ver hay varios temas en esto yo creo que lo principal es que en la segunda división no le importa a nadie y por ende el Sporting no le importa el otro día en el campo se notaba que algo pasaba veías que el árbitro gesticulaba el fútbol incluso una vez a la banda a ponerse veías que algo estaba pasando raro esa jugada yo me acabo de enterar ahora de que no había comunicación buena en el campo y luego por la tele no se vio no se vio ninguna toma se veía una toma muy lejana que dices esto parece increíble que en un partido de primera ves tomas la hind behind y la low below y luego un partido de segunda del segundo contra el cuarto no se ve en una jugada tan decisiva como esa en un partido se ve que de lejos se ve un gesto raro evidentemente que algo pasa yo estoy también un poco con Oscar que yo creo que Robert Pierre en esa jugada tiene que un central de verdad no se puede caer ahí no sé como no lo vi de cerca igual si es verdad que le da un golpe suficientemente fuerte como para que se caiga pero es evidente que si en vez del Sporting es el Real Madrid el Barcelona el Eti Madrid o cualquier equipo de primera yo creo que ese gol no lo dan por valido porque algo se ve que pasa y se ve un braceo y se ve que el jugador cae y mete un gol en una puerta vacía es que creo que el Sporting lo que tiene que hacer es ascender de verdad y salir de esta cueva que es la segunda división Diego si nos tangan en segunda imagen en primera no, ya, ya pero bueno por lo menos yo creo que en primera aunque luego ya se ve caso Almería hay dos o tres que te atracan igual hay dos o tres que ya cuentas con que no van a atracar pero claro que te ven al Racing de Ferroli te atracas es lo que ya no cuentas ya pero en este caso es verdad es que ya son muchos puntos que se van por decisiones arbitrales yo creo que el Sporting de todas formas no debe focalizar en esto porque si no perdemos un poco la realidad de otras cosas que están pasando de otras deficiencias y otras carencias que tiene el equipo pero si es verdad que también se echa de menos un poco que alguien le mande un poco la voz porque por no protestar porque igual te perjudiquen más al final te están dando por otros sitios entonces de fondo hay muchas teorías de por qué el Sporting no protesta o igual sí protesta pero no lo hace público que también puede ser algo más inteligente para anochar a la gente más encima y que luego te cojan todavía más tirria pero está el tema del mundial de fondo el comité técnico de árbitros pertenece a la Federación Española y yo creo que quiere tener un perfil bajo el Sporting asumir lo que pasa no quiere molestar no quiere molestar no quiere ofender no quiere que a nadie le parezca mal algo que luego a la larga pueda ser más perjudicial que el hecho de tres puntos ahora decimos bueno son tres puntos evidentemente no es el partido en el que se juega el ascenso aunque bueno luego todo suma y a lo mejor echamos de menos esos tres puntos nos faltan dos puntos para subir pero bueno yo sí sí ahí creo que el Sporting lo que quiere es mantener pues la calma y no molestar no ofender esa es la idea bueno yo creo que hay que preocuparse más ya que a ver los árbitros van a actuar como van a actuar se va a estropear el pinganillo del árbitro en el peor momento que eso es un poco el recochineo un día que tienen que avisarlo para que venga a revisar una jugada resulta que no viene a revisarla porque se estropea el pinganillo o sea ya es que más nos puede pasar pero independientemente de eso y de que vamos a dejarlo así de que es una mala fortuna creo que hay que preocuparse de lo que está en nuestra mano de lo que podemos hacer y creo que no podemos analizar el partido solo desde el punto de vista de lo perdimos porque el VAR no revisó esa jugada porque el árbitro tenemos que pensar qué cosas se hicieron a lo largo del partido más allá de fallar un gol a los 30 segundos claro y tal pero no es eso solo yo creo que igual que por ejemplo la semana pasada en la radio alabamos las decisiones de Ramírez al descanso y creemos que o creo que los los cambios que hizo Ramírez al descanso fueron fundamentales para llevarnos la victoria en Tenerife creo que en esta ocasión fue justo la inversa es decir los cambios que hizo Ramírez al descanso nos debilitaron estoy de acuerdo contigo pero una cosa no quita la otra al descanso más bien que al descanso a lo largo de la segunda mitad no fue el partido más acertado de Miguel Ángel Ramírez lecturas en la segunda parte con los cambios pero aún así el partido estaba ganado y si no pasa lo que pasó con el VAR seguramente el Sporting hubiera ganado el partido aún sin ser el día más fresco de los jugadores ni del entrenador pero bueno dejadme que os quería preguntar ya vamos a ponernos aquí el mono de cuarto milenio Manrique teoría de la conspiración a mí me gusta mucho todo esto tú la defiendes la crees imaginémonos que es verdad que por algo que no es casualidad todo lo que está sufriendo el Sporting con los árbitros y con el VAR ¿por qué? ¿quién gana y qué gana con que el Sporting no suba a primera? cuando tenemos más afición más masa social la primera división sería más guapa con el Sporting que con muchos de los equipos que están en la zona alta ahora mismo ¿quién y con qué poder tendría esa mano para frenar al Sporting de esta manera? la verdad que es difícil de entender porque lo que tú comentas el Sporting es un equipo que es muy atractivo para la primera división tiene un campo muy grande mucha afición mucho seguimiento en televisión son los equipos que más se ve en Peper View cuando existía el Peper View entonces yo realmente no sé cuál es el motivo por la admiración que tiene el colectivo arbitral hacia nosotros pero tiene que haber algo seguramente porque ya te digo que es muy repetitivo muy repetitivo y nunca hay una decisión a favor entonces ya te hace pensar que algún motivo tiene que haber o que incluso que hay equipos que interesa que suban como puede ser a lo mejor el Eibar y el Leganés que están recibiendo unos arbitrajes muy favorables bien pero es lo que no entiendo no entiendo ¿qué gana la Liga? ¿qué gana la Federación? ¿o el Comité Técnico de Árbitros? ¿con el Eibar en primera o el Leganés en vez del Sporting o el Zaragoza? o el Deportivo de la Coruña que lo tenemos o el Oviedo me vale igual o sea ¿qué gana? claro por eso te digo que yo no creo en esa sí que no creo en esa conspiración precisamente por ese razonamiento que acabas de hacer tú que es completamente ilógico un equipo como el Sporting con la historia que tiene y con la masa social que mueve con lo vistoso que somos a nivel de afición y que vamos a ver pues un Málaga o un Deportivo de la Coruña o un Sporting o un Zaragoza nunca pueden molestar en primera división es más yo es que si el tema fuera al revés y fuese del Eibar o fuese del Getafe o fuese del Leganés pensaría uy cuidado que seguramente prefiere un Sporting o un Zaragoza o un Deportivo de la Coruña en primera que nosotros que no dejamos de ser pues un equipo de Madrid pero que somos el quinto equipo de Madrid entonces por qué nos o el Eibar ¿no? el tercer equipo del País Vasco entonces ¿por qué los van a preferir? entonces como no tiene ningún sentido por eso yo no creo en la conspiración creo que efectivamente hay una serie de resultados y de decisiones que no nos están favoreciendo pero que creo quiero pensar que es fruto de la casualidad sin más ¿daba un dato? un dato no sí un dato porque es un hecho objetivo que es Agueso es de Donosti de San Sebastián que bueno que igual el Eibar le interesa porque ya son varias veces era el que estaba en el bar cuando lo de Cartagena el bar del otro día que no avisa para que se vaya a ver pero ahondando por buena esa teoría a quien se la pueda creer y comprar es un señor que te toca cada dos meses un partido es decir no estaba el día del Eibar no estaba el día del Levante no estaba el día del Leganés no sé no entiendo que se junten tantas cosas en contra de un equipo pero tampoco veo el motivo mira yo no creo no creo ya digo no creo en una conspiración orquestada a principio de temporada vamos a que el Sporting nos suba yo creo que el Sporting es un equipo fácil de pitar a datos objetivos que estoy esperando que el VAR alguna vez dé algo a favor del Sporting ya no digo que nos regale pero que una vez una de las decisiones sea a favor yo creo que el Sporting es un equipo fácil de pitar yo mira te pongo un ejemplo mi experiencia como entrenador de balonmano tú cuando manejas un grupo de jugadores siempre tienes alguno que juega menos que si protesta y le ves que está enfadado y tal acabas poniéndole porque dices este pobre me va a estar aquí fastidiando me está mal metiendo el pobre está enfadado hace saber que está enfadado y entonces le sacas más a jugar si tienes el Proing perdón Sergio Montenegrino tu jugador no si tienes el Proing que no juega nunca pero no protesta y está ahí en una esquina el Probe sentado en el banquillo y no dice nada pues vale este como no protesta y yo creo que el Sporting es un poco eso yo no digo que tenga que salir ahí a montar a hacer vídeos como Real Madrid Televisión o comunicados como el Atlético de Madrid pero sí que decir oye esto que está pasando ya son muchos casos son muchos puntos es que el VAR no nos da una nunca a favor es que van a revisar es el único caso que van a revisar y no le dan la razón al del VAR entonces no creo para nada que a principio de temporada se haya dicho que el Sporting no suba que suba a la Ibar eso no creo porque es que ya no veo los partidos pero sí que me parece que es un equipo fácil de pitar fácil de haces lo que sea y no pasa nada y entonces pues el siguiente otra vez y no tenéis la sensación que los árbitros que mandan al Molinón son de los que tienen personalidad sabe que es un campo difícil mucha presión entonces mandan al típico Gallu que se crece en estas situaciones y que cuando va al Sporting fuera manda al perfil contrario los caseros fuera y los anticaseros en casa es que por buscar explicaciones por buscar y el del VAR que siempre caímos y mal igual verán Ian Gijón y Gustava o alguna cosa de estas pero no lo sé por buscar alguna yo ahora con esto del VAR que se están conociendo los audios yo siempre sospeché yo soy antivar no me gusta yo prefería el fútbol de antes que se equivocase el árbitro absolutamente antivar me da igual no me van a convencer yo ahora que me tengo un equipo y tengo que esperar cinco minutos a celebrarlo a mí eso me quita la ilusión me roba la ilusión de ver un partido de fútbol entonces ahora que se están oyendo los audios yo sospechaba que era un desastre el VAR para que oigo los audios ya lo confirmo es un desastre uno inducen absolutamente al árbitro que tiene que pitar hubo uno que fue el más gracioso sobre todo es que el árbitro de campo al del VAR le mandó como callar oye déjame que yo lo vea y entonces el del VAR se enfadó como un niño pequeño pues haz lo que tú quieras vamos a ver es que esto no puede ser esto es un mundo profesional que estás jugando de muchas cosas y aparte de la ilusión de un pueblo la ilusión de una afición la ilusión basta hay dinero y que el del VAR se enfade o que el del AR no sé cosas un poco que demuestran poca profesionalidad entonces lo que antes sospechábamos ahora que oímos los audios ya se confirma absolutamente a mí no me gusta nada me parece un auténtico desastre se supone que el VAR venía a dar justicia y ya vemos que no y que no y que iba a evitar las polémicas y yo creo que hay más que había antes oye antes había yo un señor que pitaba se equivocaba es que ahora no pitan y si pitan no vale tampoco porque si pitan les van a desacreditar es lo que decía ahora Javier Vidal es que en el campo en directo es todo muy rápido lo ves de una manera que si lo ves más alejado si lo ves en la grada entonces ya es otra manera otra perspectiva y parece que es hasta otro ritmo de juego pero si tienes a cuatro personas en una sala viéndolo unos en Madrid linieres asistentes comunicaciones no sé qué tienes todo cámaras para el juego tienes mil argumentos para hacer justicia y unas las vas a ver otras no otras desacreditas al de abajo otras al de arriba pasas de él claro a ver hay cosas son tantas tertulias ya compartidas con Diego que sé perfectamente que él lleva más de chigre que de bar él lo del bar no lo lleva entre los carizados y tal pero la verdad es que yo no consigo tener una opinión clara con respecto al bar tengo una opinión neutra porque hay cosas que me gustan creo que aporta más justicia es verdad que en jugadas clave en jugadas dudosas te puede echar un cable ante errores muy claros pero que claro que no que no son infalibles es decir que luego hay cosas que a lo mejor si hay contacto pero es que joder ya solo con que haya un roce como de contacto y te pitan un penalti que a lo mejor cualquiera que juega al fútbol dice joder eso no se tiene que pitar evidentemente esos fallos siguen existiendo pero hay una cosa que es la que yo no termino de soportar que es celebrar los goles en diferido es decir cuando marcar un gol y antes pues habías era cuestión de mirar al árbitro y saber si señalaba el centro del campo o si te anulaba el gol y era instantáneo y tanto los jugadores como la grada lo celebraban con todas las ganas en ese momento ahora no tenemos que estar esperando allí tres minutos a saber o que te busquen una jugada minuto y medio atrás como nos pasó el año pasado contra el Alavés que esa sí valió pero no mira la de Robert y eso es lo que no termino yo de digerir del VAR esa sensación de tener que esperar cinco minutos a celebrar un gol o no que ya toda la euforia del gol ya se te pasó casi mira antes hablaba Javi Ideales que da gusto escucharle la verdad da gusto escucharle y a mí me dijo una cosa que me parece o sea dijo una cosa que me parecía increíble y muy real que el fútbol no es lo mismo dentro del campo que desde atrás que desde la grada a mí me parece soplave hay una jugada la del Almería que mete el gol el 1-3 creo que era contra el Real Madrid que no pita la falta de un manotazo a Bellingham en la cara y luego mete gol en el Almería y luego cinco minutos después lo anulan por ese manotazo ese manotazo el árbitro lo estaba viendo a un metro y el árbitro consideró que no era falta porque fue un roce en la cara para tirar un paisano como Bellingham de 1-90 que le rozas la cara que caiga al suelo el árbitro que lo estaba viendo a dos metros decidió él como árbitro de fútbol que eso no era falta entonces ¿qué va a decirle uno? claro uno que a cámara lenta desde arriba lo ven por la tele una mano en la cara entonces estamos absolutamente pervirtiendo el fútbol porque eso el árbitro él lo vio ese manotazo pero consideró que ese manotazo no era falta es que pueden ser penaltis todas las acciones porque en el corner todos hacen así cuando se vaya al suelo ya es penalti y el fútbol es contacto puede haber contacto otra cosa es agresión es derribos pero el fútbol a cámara lenta no es fútbol real a mí por ejemplo me gustó el VAR porque puedes argumentar que hay 100 penaltis por partido si quieres por la ley en la mano el reglamento dices aquí hubo un contacto este señor le dio una lipotimia y penalti pues no no es penalti hay otra jugada ayer del Barcelona a ver parece que estoy siempre a favor del Barcelona en contra del Madrid que puede ser un poco el penalti que pita al final que chuta a Gundogan y pega en el codo en la Almería que todo el mundo está diciendo que no es penalti para mí eso es penalti porque el otro baja un poco el brazo así aunque lo tenga pegado lo baja y el árbitro ve penalti claramente ve penalti y lo pita no, claro, no entonces miramos en el bar a cámara lenta lo tiene pegado empiezan ponme zona de contacto ponme no sé qué ponme no sé qué más y con el bar se anula lógico con el bar se anula en el campo en el fútbol real eso es penalti para mí para mi gusto bueno vamos a dejar de tanto bar tanto árbitro porque al final es un bucle no tiene solución siempre nos va a pasar esto y yo empiezo ya nada más dicen que está para quedarse pero de manera no va a haber solución no, si está bien que se quede pero que sepan utilizarlo y que sean iguales que tomen las mismas decisiones en las jugadas similares que una no valga y otra no una la vayan a ver y otra no no tiene sentido y hay un tema Juan, que a mí me llama mucho la atención que intervienen en unas jugadas y en otras no por ejemplo me llama mucho la atención porque el bar interviene en una roja directa y no interviene en una segunda amarilla que a la postre es una roja es un tema que digo bueno si lo que se trata es de evitar una expulsión injusta o de evitar que un jugador sí, al final es lo mismo claro que un jugador siga en el campo cuando hizo una falta de roja bueno, pues entonces las amarillas revíselas también también hay jugadas que cortan pitan fuera de juego y cortan la jugada y otras que esperan una hora a ver si acaban gol para luego revisar y a veces creo que fue al Sporting el otro día un fuera de juego que no era que encaraba creo que era Yuka no sé quién solo y levantó anuló la jugada y luego se vio que estaba en línea creo que era que falló Yuka el otro día mano a mano en casa contra el Huesca se vio que luego hubiera valido el gol bueno, no igual nos tiraba una curva y hacían ahí un esforzo para la línea bueno, tampoco la metió pero eso por ejemplo bueno, vale la falló eso demanda de parar y en otras esperan bueno, es una cosa ¿Os acordáis cuando éramos pequeños que decíamos no, es que cuando decíamos ¿cómo no incorporar la tecnología al fútbol? porque claro evitarías muchas polémicas y muchas discusiones y pensábamos que no interesaba acercar la tecnología al fútbol precisamente para no quitar horas de tertulias y polémicas que eso es lo que da vidilla y nos damos cuenta que aunque hay tecnología y aunque haya bar la polémica sigue existiendo te voy a decir yo aplicaría tecnología pero 100% tecnología es decir que no hubiera árbitro que hubiera unos parámetros de una intensidad de contacto ojo de halcón que llega un momento en que de verdad no haga falta árbitro hay una irregularidad pum se pita por la megafonía el árbitro no lo sé pero los jueces de línea a día de hoy para mí sobran eso está para echar la bronca a los entrenadores y para chivarse y para chivarse es quien protestó que el Agortín un juez de línea a día de hoy en el fútbol bueno que nos quedamos sin tiempo y quiero hablar un poco del lunes Manrique hasta el lunes no hay partido en Zaragoza ¿qué esperamos de ese encuentro? Bueno Zaragoza tampoco está en un momento muy bueno entonces yo creo que era una situación positiva para poder puntuar y en este momento creo que todo lo que saquemos en Zaragoza o incluso un empate sería un buen resultado no perder no perder por eso todo para cortar esta mini racha que parece que tuvimos con el partido del domingo y yo creo que es un campo que se nos da históricamente bastante mal también pero bueno también se nos da muy mal Tenerife y el otro día conseguimos una victoria contundente entonces yo creo que hay que aportar a Zaragoza olvidarse de este partido contra el Ferrol y puntuar y luego ya afrontar el partido del derbi aquí con toda ilusión ya oí del derbi hablaremos mucho del derbi todavía vamos a partido partido bueno pero yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza el Ferrol el partido de Zaragoza parece que parece que está un poquitín así como tapado y luego ya todo el mundo está pensando en el partido del obviado Oscar rápidamente buen momento para calibrar también la capacidad anímica y moral de los jugadores que vienen de perder en casa con este problema del VAR con esa impotencia a ver cómo se levantan sí sí es que va llevamos llevamos en siete partidos solo una victoria bueno dos en ocho no me cortes justo dos en ocho vale los dos datos son ciertos entonces es verdad que parecía que con la victoria en Tenerife salíamos de esa mala racha de ese atasque de resultados y esta derrota en casa parece que te vuelve a meter una minicrisis es importante es importante desde luego en Zaragoza ganar o al menos no perder para volver otra vez a la buena senda y es un partido como dice Marri yo lo comparo mucho con Tenerife visten igual son equipos de mucho potencial y son campos que históricamente se nos dan mal si fuimos capaces de ganar en Tenerife esperemos que en Zaragoza también pues buen momento para ganar en Zaragoza ¿vas a ir Diego? no, no voy a ir pero no me gusta lunes a esa hora ah, pues si no te gustaba Zaragoza no, no, Zaragoza me encanta más tengo buenos amigos en Zaragoza el tubo y todo y se sale bien por allí es buen ambiente pero no me gusta el partido no me gusta nada yo hablando de lo del derbi yo ya hacía mis cálculos Oviedo Eldense Sporting Zaragoza Sporting y luego Oviedo Sporting nos pueden dar el sorpaso eso sería peligrosísimo no hay que ponerse en lo peor pero Zaragoza es un campo que no se nos da no se nos da bien y yo creo que Zaragoza no está jugando mal es verdad que tiene malos resultados su último día fue espantoso pero bueno no sé a ver, ojalá yo en Tenerife también tenía mala espina y al final se sacó pero no es buen día no es buen horario y no es buen partido no me gusta bueno, pues a ver qué pasa a ver si ganamos de lunes en un campo complicado un campo histórico un campo que se nos da mal pero como decís como Tenerife y ahí se ganó y vimos la mejor versión del Sporting como la gran versión que tenemos siempre con grandes tertulianos Manrique Saras Diego Arribas Oscar Garcedo gracias a los tres gracias a vosotros y gracias a los amigos del Hotel Asturias por dejarnos venir aquí a hacer televisión y a divulgar un poco de Sportinguismo y de enfado con el tema del bar que creo que tocaba este tema esperemos no tener que hablar mucho más de esta situación de aquí a final de temporada aquí lo dejamos Conexión Sporting Binks Televisión hasta la semana que viene gracias, adiós En el corazón de Deva un clásico de Gijón Casa Yoli especialidad enfabada arroz con leche y tortillas de patata amplio aparcamiento zona de merendero y el sabor de lo bueno a buen precio en Deva Casa Yoli Cierres metálicos Riestra expertos en cierres de fincas en primeras y segundas calidades perfiles, postes, cubiertas paneles de fachadas amplia gama de cierres metálicos adaptados a profesionales y particulares financiación en seis meses sin intereses Cierres metálicos Riestra carretera de Serín junto a la Zalia 985-30-8570 o GrupoRiestra.es En la Plaza Mayor en la Plaza Mayor de Gijón Hotel Asturias Desde 1923 al servicio de gijoneses y turistas con la calidad de siempre Más de 85 escarizadas habitaciones 35 de ellas con vistas al mar en el hotel más emblemático de la ciudad Eventos bodas reuniones Hotel Asturias Ven y vuelve a empezar ¡Gracias!